Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy viernes 9 de abril, vamos a comenzar con nuestro trabajo de Aprende en Casa. Hoy nos toca trabajar el área de matemática y religión. Vamos a empezar con matemática, ¿ok? Les voy a presentar una situación significativa acá. Me dice, Jesús y Melanie desean hacer una ruta en bicicleta desde su casa hasta la plaza de armas. Durante el trayecto, ellos hacen dos paradas. La primera a una distancia de 19 kilómetros y la segunda más 25 metros. ¿Qué distancia les falta recorrer si hasta la plaza es 89,000 metros? Bien, ahí les muestro a ustedes, les muestro las imágenes. Más o menos, ¿desde dónde van a salir Jesús y Melanie? Entonces, ellos van a salir desde acá, ¿no? Acá está. Disculpe por lo que dibujo así, este, una línea, ¿no? Pero es lo mejor que puedo hacer, chicos. Ya, entonces, en su bicicleta, ya, acá está su bicicleta. Ok, todos ustedes lo hacen bonito, ya, en su bicicleta salen montados ellos una ruta hacia la plaza de armas. La primera parada que van a hacer es a los 19 kilómetros. Y la segunda parada llegan más 25 kilómetros. Perdón, 25 metros. Sus, sus metas es llegar a los, a la plaza, ¿no? Que tiene 89,000 metros. Ya. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a sumar estas medidas y luego, porque nos, nos dice la pregunta, ¿qué distancia les falta recorrer? O sea, desde la segunda parada hasta la plaza. ¿Qué distancia hay? No sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar, pero, si ustedes se dan cuenta, acá hay dos tipos de medidas, ¿no es cierto? Uno es kilómetro y el otro es metro. Pero, ¿en qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo en metro. Significa que este 19 tengo que convertirle a metro. ¿Y cómo se debe convertir? Bien, para recordar, escuchen, el año pasado estuvimos trabajando estas medidas, ¿no? Estas unidades de medida. Entonces, sabemos que del kilómetro viene el hectómetro. Del hectómetro viene el decámetro y del decámetro viene el metro. Yo tengo que llegar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si voy a convertir de una unidad mayor a una menor, voy a bajar. Y al bajar, voy a tener que hacer una operación de multiplicar por 10. Cada espacio voy a multiplicar por 10. Pero, para ya no multiplicar, simplemente escribo el número y aumento. ¿Cuántos ceros hay acá? ¿No? Desde kilómetro a metro hay 3. 1, 2, 3. Entonces, es 19 mil metros. Ahora sí, sumo estas dos distancias, ¿no? 19 mil más 25. Eso es todo lo que han recorrido, ¿ya? Entonces, se saca 5, 2, 0, 9 y 19 mil 25 metros. Ahora, ¿cuánto me falta para llegar a la plaza? ¿Cuál es la medida o la distancia entre la plaza? Es 89 mil. Menos lo que han recorrido. ¿Cuánto han recorrido? 19 mil 25 metros. Entonces, voy a restar. Y digo, este le va a prestar, se va a convertir en 10. 10 menos 5, 5. Este ya le ha prestado, bajó a 9. 9 menos 2, 7. Este también le prestó, quedó en 9. Y este número, para prestarle a esto, tuvo que bajar a 8, ¿ya? 9 menos 0 es 9. Ahora, 9, puede restar entre 9, no. Este le presta a 1 y se convierte en 18 y este disminuye a 7. Entonces, 19 menos, 18 menos 9 es igual a 9. Y 7 menos 1 es igual a 6. Entonces, ¿cuánto les falta recorrer? Les falta recorrer 69 mil 975 metros. Ahora, les pregunto, ¿qué unidades de medida hemos utilizado? A ver, ¿quién me dice? Hemos utilizado las unidades de longitud o medidas de longitud. Su unidad principal es el metro. Bueno, entonces, hoy vamos a, trabajamos con las unidades, unidades, ¿de qué? De longitud. Ya chicos, hoy día vamos a trabajar con las unidades de longitud. Veamos ahora, ¿qué son las unidades de longitud? El metro es la unidad principal de la medida de longitud. Los múltiplos y submúltiplos del metro son, acá tenemos un cuadro de múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son las unidades mayores y los submúltiplos son las unidades menores. Entonces, tengo acá, kilómetro, ¿cómo se abrevia? KM. Hectómetro, ¿cómo se abrevia? A ver, ¿quién me dice cómo se abrevia? Hectómetro. Se abrevia HM, ¿no es cierto? Muy bien. Decámetro le llamamos Down. El metro, una M. Decímetro, DM. Centímetro, CM. Y milímetro, M. Bien. Ahora, para nosotros, convertir, así como lo hemos hecho en el problema, para poder convertir estas unidades, ya sea de una unidad mayor a una menor o de una unidad menor a otra mayor, tenemos que utilizar una tabla de conversión. Ya, veamos. Acá está la tabla de conversión. Dice acá. Para convertir de una unidad a otra, se tiene en cuenta la siguiente tabla de conversión. Fíjese, cuando nosotros tenemos que convertir de una unidad mayor a otra menor, tenemos que bajar la escalera y al bajar tenemos que multiplicar. Cada espacio o cada situación que se baja, vamos a multiplicar por 10, por 10, por 10. Por decir, si quiero convertir de kilómetro a hectómetro, voy a multiplicar por 10, ya. Entonces, si quiero convertir de una unidad mayor a una menor, voy a multiplicar por 10, según el lugar o la medida que me pide, ya. Si voy a convertir de hectómetro a metro, ¿cuántas veces voy a multiplicar? Voy a multiplicar 2, ¿no es cierto? O sea, por 10 y por 10. No es por 20, chicos, es por 10 y por 10. Ahora, si voy a convertir una unidad menor a otra mayor, voy a tener que dividir, ¿ok? Voy a dividir. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos, ya, que tenemos ahí en la fecha. Veamos. Un ratito, vamos a borrar nuestra fila. Bien, chicos, entonces vamos a convertir ahora las siguientes operaciones, ya. Me dice, convertir 300 centímetros más 15 mil metros más 24 kilómetros a metros. Entonces, todas estas cantidades voy a convertir a metros. Entonces, observemos aquí la tabla, ya. Miren, ¿dónde estoy acá? 300 tengo que convertir a metros. Entonces, 300 centímetros. ¿Dónde está centímetros? Centímetros está aquí. ¿A qué unidad de medida me pide? Me pide a metro, ya. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir. Vamos a sacarle acá, ya, rapidito. 300 entre, miren. Escribo la unidad y seguido de tantos ceros tenga que dividir los espacios, ya. Por ejemplo, acá, centímetro voy a hacer a decímetro, ¿no? Entonces, pongo un cero. Luego, ¿ya he llegado a metro? Aún todavía no he llegado. De decímetro a metro, viene otro cero. Entonces, tengo que dividir 300 entre 100. Ahora sí he llegado. Es como dividir 300 entre 10 y entre 10. Igualito es, ¿no? Solamente que acá ya le he reducido. Ahora, cuando se divide, se eliminan los ceros. Se elimina este cero y este cero. ¿A qué me va a quedar? Me va a quedar a 3 metros, ya. Más 15 mil metros. Eso ya está. Eso no voy a convertir. Entonces, le copio igual. 15 mil metros. Más 24 kilómetros. Ahora, voy a convertir de kilómetros a metros. Miren cuánto tengo que bajar. Tengo que bajar 3 peldaños. 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo tendría que multiplicar? ¿No? Escribo por, acá va a tener un cero, dos ceros y tres ceros. Ojo, no es 30. Tuviera que hacer 24 por 10, por 10 y por 10. Entonces, esto no se suma. Si no se hace, se reduce a 24 por 1. ¿Cuántos ceros tengo? Tengo 3 ceros. Y cuando se multiplica por 10, 100 o 1,000, un número por 10, 100 o 1,000, solamente se escribe el número y se escriben los ceros a su costa. Ahora, si sumo chicos, ¿ya? Entonces, miren. 0 más 0 más 3, sale 3. 0 más 0, y acá 0, sigue saliendo 0. Ya hemos hecho las decenas. Las centenas, 0 más 0, 0. Y acá, 4 más 5, 9. Y 2 más 1, 3. Y hemos convertido. 39,003 metros, ¿ya? Ahora, acá el siguiente. De 2 decímetros más 40 milímetros más 8 centímetros a centímetros. Vamos a convertir ese decímetro a centímetros. Acá está el decímetro. Entonces, voy a multiplicar por 10. 2 por 10 es igual a 20, ¿ya? Igual a 20. Más 40 milímetros a centímetros, perdón. Entonces, cuento. 1 y hasta de milímetros a centímetros. Solamente voy a dividir 40 entre 10. Entonces, como les dije, cuando es división, los celos se anulan y 4 entre 1 me va a dar igual a 4. Todas estas medidas se están convirtiendo a centímetros. Más 8, esto no voy a convertir porque está en centímetros. Y ahora sumo. Va a ser igual. 8 más 4, 12. Ya, no tengo acá. Más 0 es 12, ¿no? Llevo 1, no tengo otra cantidad. Y 2 más 1, 3. 32 centímetros. ¿Ok? Vamos trabajando. Ahora, 46 centómetros más 1534 metros a kilómetros. Ya, a kilómetros. Entonces, acá observemos el cuadro de hectómetro a kilómetro. Entonces, voy a tener que dividir, ¿no? De hectómetro a kilómetro entre 10. 46 entre 10. Como acá no tengo ceros, entonces no puedo anular. ¿Qué hago? Escribo el número y este 0 me va a indicar cuántos lugares voy a correr la coma. Acá nace ya una coma. Entonces, como tengo un 0, nace un lugar. Y va a ser 4,6. Más 1534 metros. A ver, veamos acá. De metros a kilómetros. 1, 2 y 3. Entonces, voy a dividir 1534 entre, lo vamos a reducir, mil. Repito, como no tengo acá, vamos a poner el número. Y, ¿cuántos lugares voy a correr a la izquierda? Voy a correr 3. Cuento, 1, 2, 3. Y la coma está acá. Ahora, para recordar, nosotros ya sabemos sumar, ¿no? Números decimales. Va a ser mi 1 entero, 534, más 4 enteros, 6 décimos. Esto completo con 0 y pongo 4, 3, 5 más 6, 11. Llevo 1, 4 más 1, 5 más 1, 6. Y la coma baja acá. Entonces, tengo 6,134 kilómetros. Bien. Entonces, chicos, eso es todo en cuanto a la conversión de unidades de longitud. Ahora, ustedes tienen que resolver su nivel de actividades. La próxima semana vamos a tener enlace nuevamente, ¿ya? Con este tema vamos a ir recordando. Luego de esta área matemática, tenemos formación religiosa. Ahí vamos a recordar los episodios de la Semana Santa, ¿ok? Tienen ahí para que llenen algunos vacíos en sus fichas de trabajo. Que tengan un buen fin de semana. Los quiero mucho y cuídense y pórtense bien. Gracias.